¿Quieres adelgazar, tonificar tu cuerpo o reducir medidas sin mucho esfuerzo? Ahora podrás lograr todo esto con un solo equipo. Te presentamos Sculptor Body Massager. Por fin un equipo portátil que puedes usar en la comodidad de tu hogar y que trabaja de forma eficaz cualquier parte de tu cuerpo, abdomen, glúteos, muslos, piernas, brazos y mucho más. Sculptor Body Massager. Posee un diseño ergonómico y revolucionario con la más avanzada tecnología que penetra las capas más profundas de tu piel, ayudándote a eliminar grasas, quemar calorías, reducir medidas rápidamente y sin esfuerzos. Elimina esos horribles rollitos de tu cuerpo, las grasas acumuladas y obten una figura sexy, esbelta, como la que siempre has soñado. Con Sculptor Body Massager, tú también podrás lograrlo. Sculptor Body Massager lo utilizo desde hace solo 10 días y ya puedo notar la diferencia. Mi cuerpo se siente diferente, me siento una mujer distinta, más bella, mucho más delgada, esbelta. Me puedo poner la ropa que me gusta y tan solo necesito 10 minutos de mi tiempo. Es increíble. Con este sistema revolucionario he perdido más de dos tallas en muy poco tiempo. He bajado de peso y mi estómago está plano. Míralo, pasé de una talla 6 a una talla 4. Sculptor Body Massager es el método ideal para tonificar tu cuerpo sin hacer ejercicios. Solo tienes que usarlo sobre la parte de tu cuerpo que quieras adelgazar y verás cómo quema la grasa y elimina la celulitis y estrías de una forma sencilla, rápida y efectiva. El secreto está en su diseño de rotación fuera de eje que oscila a más de 2.700 revoluciones por minuto. Sculptor Body Massager llega a las capas más profundas de la piel, ayudando a combatir efectivamente las grasas acumuladas y la celulitis. Si quieres remover la grasa localizada o quieres un cambio radical en todo tu cuerpo, solo tienes que usar Sculptor Body Massager por tan solo 10 minutos al día y te asombrarás de los resultados. Y hay más, porque además de que te ayuda a bajar de peso y tallas, Sculptor Body Massager es un excelente masajeador para tu cuello, espalda o para mejorar la circulación. Masajear piernas, pies, quitar la fatiga y relajar los músculos. Es como tener un masajista profesional en tu propia casa. No podía con los dolores de su espalda, tampoco podía dormir durante la noche, hasta que mi hija me regaló Sculptor Body Massager. Tiene un sistema maravilloso que cuando va rotando en tu espalda, te va quitando los nudos que te van formando, que nos tensa y nos pone estresado. Con Sculptor Body Massager he podido solucionar un problema que llevé por años. Hoy puedo dormir sin problemas y no tengo dolor. Sculptor Body Massager trabaja de forma efectiva masajeando profundamente la piel, ayudándote a eliminar síntomas de fatiga o cansancio diario. Con Sculptor Body Massager tonificas los músculos y tu piel para que te sientas y te veas más joven. Las vibraciones son muy potentes. Notas enseguida cómo se va aflojando la grasa acumulada y la piel se tonifica. ¡Es increíble! ¿Deseas una figura más esbelta? ¿Quieres eliminar la flacidez de tus brazos, glúteos y piernas? ¿Te gustaría poder lucir un abdomen plano sin tener que ir al gimnasio? Entonces tienes que probar el Sculptor Body Massager, el único masajeador en el mundo que trabaja a nivel profundo tu piel, diseñado para moldear y tonificar todo tu cuerpo. Hacer ejercicios, caminar o correr te deja sudada y exhausta. Además que puede tomar muchísimos meses para ver algún resultado. Pero con el Sculptor Body Massager obtendrás resultados inmediatos y lo mejor, en muy poco tiempo. En cualquier parte de tu cuerpo que apliques el Sculptor, verás cómo la grasa se desaparece y tu cuerpo se tonifica rápidamente y sin esfuerzos. El Sculptor Body Massager, combinado con tus geles reductores, cremas anticelulíticas o cremas de belleza favoritas, producirá efectos aún más rápidos en tu abdomen, cintura, brazos, piernas o glúteos. Llama ahora y ordena tu Sculptor Body Massager. Recuerda que con tu orden recibirás los 3 accesorios exclusivos de Sculptor. ¡Pero espera! Ordena ahora mismo e incluiremos el Sculptor Washable Pillow, completamente gratis. Así que toma el teléfono y ordena el original Sculptor Body Massager, llamando a los números en pantalla. ¡Llama ya! Sculptor viene con 3 accesorios exclusivos intercambiables. El cabezal de masaje general o Flat Head es perfecto para usar en el cuello, hombros y espalda. El cabezal curvo o Wave Head es ideal para eliminar la grasa acumulada y reducir medidas. El tercer accesorio tiene 8 esferas reductoras rotativas que están anatómica y científicamente diseñadas para trabajar de forma ideal y a un nivel profundo con geles, cremas reductoras o aceites de aromaterapia que se aplican en esos lugares donde quieres reducir medidas más rápidamente. Después de mi último embarazo quedé con 20 libras de más. Intenté todo tipo de ejercicios. Daba vueltas y vueltas. Casi me vuelvo loca haciendo ejercicios y no obtuve ningún resultado. Sufrí mucho, pero ahora con Sculptor Body Massage todo cambió. Lo uso mientras cuido a mi hija o veo televisión y ni noto que estoy haciendo ejercicio. Ahora mi abdomen luce plano y firme, sin dietas ni ejercicios. Sculptor Body Massager es un equipo bien completo y excelente. Cuando lo uso siento cómo trabaja sobre mis músculos abdominales. La verdad, lo uso solamente hace 3 meses y no solamente me ayuda en la parte abdominal, sino que todos mis músculos están más firmes. Ahora me siento más joven y mejor. Lo utilizo desde hace solo 10 días. Mi cuerpo se siente diferente, me siento una mujer distinta, más bella, mucho más delgada, esbelta. Me puedo poner la ropa que me gusta y tan solo necesito 10 minutos de mi tiempo. Tonificar el cuerpo no es solo una tarea para los que sufren de sobrepeso. A todos nos gustaría mejorar el aspecto de todas las zonas de nuestro cuerpo, bajar un par de tallas, tener un abdomen firme, tonificar los glúteos, brazos o piernas rápidamente. Fíjate en Mariela, quien pesa 143 libras. Su problema son esos rojitos que salen sobre el pantalón que muchos tenemos. Le propusimos que utilizar a Sculptor durante dos semanas. Así que quédense con nosotros y en breve verán los increíbles resultados que obtuvo con Sculptor. Hay muchos productos del mercado similares a Sculptor, pero solo vibran de arriba a abajo. Pongamos una marca en la cabeza rotativa de este masajeador. Se mueve de arriba a abajo en un rango de menos de un centímetro. Esto no sirve como ejercicio físico y ni siquiera para un masaje. Con Sculptor notarás una gran diferencia. A la vez que vibra, gira en un eje de 360 grados. Además, lo hace fuera de eje. Este movimiento es poderoso y muy efectivo. Utilizaremos este instrumento para ver cuántas veces gira Sculptor en un minuto. ¡Vaya! Son más de 2.700 revoluciones por minuto. Sculptor trabaja a través de las distintas capas de grasa acumuladas, ayudándote a obtener resultados increíbles y rápidamente. Y ahora veamos qué tal le ha ido a Mariela después de dos semanas. Fíjense cómo ha reducido su cintura y cómo se ve más esbelta. Ya no necesito hacer abdominales. Mira, en menos de dos semanas he bajado más de dos tallas. Las vibraciones son muy potentes. Sientes como la grasa se afloja y la piel se tonifica. Llama ahora y ordena tu Sculptor Body Massager. Recuerda que con tu orden recibirás los 3 accesorios exclusivos de Sculptor. ¡Pero espera! Ordena ahora mismo e incluiremos el Sculptor Washable Pillow. ¡Completamente gratis! Si tú eres de las primeras 50 llamadas, te llevarás el Sculptor Body Massager a la mitad de su precio original. ¡Sí! Así es. Sculptor al 50% de descuento. Pero tienes que llamar ahora mismo. Recuerda que esta es una oferta exclusiva para la televisión y no está disponible en tiendas. Así que toma el teléfono y ordena el original Sculptor Body Massager. Llamando a los números en pantalla. ¡Llama ya!